¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se animaron varios bien! Bueno, a ver, vengan un poquito para acá un poquito más al medio así todos podemos disfrutarlos muy bien ponos un poquito más al medio algunos si quieren amontonémosnos un poquito más ¡Hola! 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 Digan hola a ver si están prendidos igual no se preocupen si no se acuerdan la letra ¡Muy bien! 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 Gracias.